El primer gobierno de Alan García fue muy triste. Para entender por qué este gobierno fue tan lamentable, debemos saber qué pasó antes y el contexto mundial. El gobierno de Alan García fue de 1985 a 1990. Recordemos que en estos tiempos prácticamente ya terminaba la Guerra Fría, siendo la parte perdedora el comunismo. Que por cierto, no es lo mismo comunismo que socialismo. Básicamente el socialismo es el intermedio del capitalismo y el comunismo, tirando más al lado del comunismo. En el socialismo se destruye todo lo que tenga que ver con el capitalismo para pasar al comunismo, en términos muy simples. Bueno, en ese momento el capitalismo estaba más fuerte que nunca. Ahora vayamos a Perú. De 1980 a 1985 gobernaba Belaunde, su segundo gobierno. Y antes de él fue el gobierno de las Fuerzas Armadas. Solo voy a mencionar lo que dejaron los militares a Belaunde. Y así seguir porque aquí comienza todo. Vale, ¿qué dejaron los militares? Vayamos por puntos. 1. La reforma agraria fracasó. ¿Recuerdas la reforma agraria? Esa que decía, campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. La pobreza. Que se hizo para frenar el movimiento campesino y acabar así con la oligarquía. Esas pudientes y poderosas familias que poseían muchas tierras en el Perú. Repartiendo las haciendas de la oligarquía a los campesinos organizados en cooperativas. Pues como fracasó, las migraciones del campo a la ciudad van a seguir. Las protestas también van a seguir. Las guerrillas por tierras igualmente. Y justamente esto va a estallar en los 80, ¿vale? Es importante saber eso. Segundo, inflación. Hubo crisis económica. No tan solo económica, sino también social con Velasco. ¿Recuerdan el Tagnazo o Mermúdez? Ya pues. Estas cosas negativas hicieron que hubiera una inflación que cada vez iría más a peor. Tres, las empresas eran mayormente nacionales. Eso hizo Velasco que con su plan Inca, hizo un intento de mercado nacional orientado al mercado interno. Así que tengamos estas cosas presentes. Murió la oligarquía, economía estatal, inflación, migraciones, protestas y guerrillas. Aclaro que denumero las cosas más importantes y que más influencia tendrán en el futuro. No es mi culpa que muchas de ellas sean negativas. Pero sí hubo buenas cosas también, como todo gobierno. Ahora sí, comienza la década de los 80. El gobierno de Belaunde, de 1980 a 1985. El gobierno de Belaunde fue de economía ortodoxa. O sea que Belaunde va a seguir las indicaciones del FMI o el Fondo Monetario Internacional. Que mantiene la estabilidad financiera y facilita el comercio entre países. El FMI le dirá, no hagas industria, no sirves. Mejor vende materias primas, como petróleo del Amazonas. O cobre, que es lo que hacía la South del Perú, empresa que Velasco no estatizaba en su momento. Belaunde le dijo a Oc. Y con el dinero que ganaba Belaunde, hacía obras públicas para la masa migrante. Todo bonito hasta que vino la crisis latinoamericana. La gente dijo, no trabajo. Pues me invento mi propio trabajo. Es así que Lima se lleno de informalidad. Para colmo, la naturaleza también era hater de Belaunde. El terrible fenómeno del niño de 1982. Eso arruinó grandes tierras agrícolas. Así que Belaunde importó alimentos desde afuera, obviamente. Y por la crisis estos alimentos llegaron caros. Por cierto, si con los militares empezó la inflación, con Belaunde empezaría la hiperinflación. Sí, con Belaunde empezó la hiperinflación. Por otra parte, vamos con los terribles grupos terroristas. Su guerra, porque ellos tenían una guerra contra el Estado. Bueno, esta guerra comienza cuando Belaunde gana las elecciones. El 17 de mayo de 1980. Allí empezó su guerra contra el Estado. En un pueblo de Ayacucho llamado Chusche. Donde por primera vez iban a haber elecciones. Porque cuando terminó, el gobierno de las Fuerzas Armadas se hizo una constitución. La constitución de 1979. Donde se estableció el voto para los analfabetos. O sea que muchos pobladores campesinos, por primera vez iban a votar. Y justo en el local de votación, vinieron unos hombres encapuchados. Y con violencia destruyeron las ánforas. Amarraron a los miembros de mesa. Y afuera dejaron un mensaje que decía, Viva la guerra popular, Sendero Luminoso. Ante esto, Belaunde mandó al ejército contra estos grupos. Básicamente los pobladores inocentes estaban en medio de dos fuegos. Uno de los militares y otro de los terroristas. Básicamente si no apoyabas a los militares, los terroristas te mataban. Y si apoyabas a los terroristas, los militares te mataban. Así que estaban dentro de los fuegos. No había una parte buena para ellos, queríamos. Porque los militares no sabían quién era senderista. Esa fue una de las peores épocas del Perú, últimamente. Simplemente terrible. Conclusión, hiperinflación, informalidad, las migraciones seguían, subversión. Un desastre básicamente. Y después de todo esto, la gente empezó a confiar en un mesías. Empezó a confiar en un salvador. Llamado Alan García Pérez. El primer gobierno aprista haya de la torre estaría súper orgulloso. Y aquí comienza el haciago fatídico, trágico, triste, penoso, nefasto, funesto, lamentable y todos los adjetivos tristes que se pueden poner para calificar a este gobierno como súper triste. Comenzamos. Si Belaunde fue ortodoxo, Alan García será al revés. Será heterodoxo. Esto significa que no le hará caso al FMI. Por ejemplo, si antes Perú destinaba un 3% del presupuesto público a la educación y un 20% de ese presupuesto público para la deuda externa. Alan dirá, no mi cielo. Ya no pagaremos el 20% del presupuesto público. Ahora solo vamos a pagar el 10% pero de las divisas por exportación. Y lo demás será para mi proyecto, que será un plan de desarrollo nacional independiente. Maldición Jimbo, el socialismo no funciona. No, no, no era socialismo, ni siquiera era comunismo en sí. Bueno, pronto iremos a ello. Ahora, ¿por qué Alan dejó de pagar la deuda externa? Si eso le traería problemas. Ajá, recordemos que Latinoamérica tenía una gran deuda externa. Así que Alan pensó, si yo me revelo solo, el FMI me hunde y me humilla. Pero si todos los países de Latinoamérica nos unimos contra el FMI, el FMI no va a poder con todos. No va a poder contra todos, así que, efecto dominó. No, si yo doy el primer paso, los demás me van a seguir. Porque al fin y al cabo todos tenemos el mismo problema. Y si yo me quejo, los demás también me van a apoyar. Así que Alan dio ese primer paso. Y nadie lo siguió. ¿Por qué nadie lo siguió si era una buena oportunidad? Ah, recordemos el contexto. El capitalismo estaba más fuerte que nunca y nadie quería meterse en problemas. Así que, tristemente, a Alan le cayó un castigo. Fue rebelde. Y como si esto fuera Twitter, el FMI prácticamente funó a Perú del mercado mundial. El FMI dijo, sanción para Perú, que me da ansiedad. Y no quiso pagar la deuda externa. Ahora es ineligible para invertir. No vayan. Perú funadísimo. Por esto digo que su gobierno fue muy triste. Pero esto no será lo peor, de verdad. Van a ocurrir cosas muchísimo peores. Así que Alan funado del mercado. Así que decidió concentrarse más en su plan de desarrollo nacional independiente. Vale, le voy a intentar explicar lo más simple que se pueda. Prácticamente en el mercado hay dos agentes. Los consumidores y los productores. ¿A quién ayudamos? dijo Alan García. Bueno, vamos a ayudar a ambos. Así que, primero, para el consumidor. Uno, control de precios. Básicamente, el Estado va a mantener los precios baratos para que la gente los pueda comprar. Dos, más sueldo a los empleados. Y más salario a los obreros. ¿El Estado puede hacer eso? Claro. La mayoría eran trabajadores de empresas estatales. Así que el Estado hará eso, subirá los salarios. Bien, ya está listo el consumidor para consumir. Bueno, me parece que esté listo. O sea, muy chico. ¿Qué tenía el consumidor? Precios baratos e ingresos altos. Así que va a haber muchísima demanda con eso, ¿vale? Esto es muy importante. Precios baratos, ingresos altos. Ahora, vamos a ayudar a los productores. Los que producen. Como la prensa conocía a Alan como el Mesías, Alan también va a tener sus 12 apóstoles. Eran los 12 empresarios más poderosos de Perú en ese momento. Y ellos fueron llamados por Alan García para su gobierno. Alan les dijo que aumentaran la producción. Pues, allí está el consumo, ¿sí o no? La gente ya podía consumir en masa. O sea, que sí o sí, estos empresarios si producían, como la gente va a consumir sí o sí, van a ganar dinero. Pero Alan también va a ayudar a los productores, así como ayudó a los consumidores. Uno, para evitar la competencia externa, Alan García subió los aranceles. Y subir los aranceles, eso se llama proteccionismo. ¿Qué pasa si hay una empresa que fabrica telas en Perú? Y luego viene otra empresa, mucho más grande, extranjera, viene al Perú a vender sus telas. La empresa nacional tendrá que competir con esa empresa extranjera, ¿sí o no? Ya pues, por eso, subir los aranceles. Proteccionismo. Dos, financiamiento. Este dinero para financiar a estos 12 apóstoles va a venir justamente de lo que no paga la deuda externa. Tres, exoneraciones tributarias. El impuesto que más molesta a los empresarios es el IR, o el impuesto a la renta. Ya pues, exoneraciones tributarias. Cuatro, cuando los empresarios industriales consumen, comprando maquinaria y demás de afuera, pagan en dólares y ¿no? ¿Y qué pasa si el dólar está caro? Por eso, para el empresario, dólar barato. Alan creó el dólar MOOC, o el de mercado único cambiario. O mejor dicho, separó cierto monto de los dólares y lo vendió barato a los empresarios. Este dólar fue agarrado en masa por ciertas personas y eso también fue corrupción. Así que ya está listo el productor para producir y el consumidor también está listo. Así que el plan era el siguiente. Las personas consumían. El productor, que eran los 12 apóstoles de Alan García, con las ganancias invertían en más centros productivos, en más fábricas. Aparte de maquinaria, que necesitan para las fábricas, ¿qué más necesitan? Mano de obra necesitan, necesitan trabajadores. ¿Y te acuerdas de la migración? Que seguía y seguía. Pues esta es la solución. Al abrir nuevas fábricas, al abrir nuevos centros productivos, están generando trabajo. Trabajo para estas masas migrantes que venían del campo a la ciudad, como ya lo había dicho. Los apóstoles vuelven a vender, las personas consumen, los apóstoles obtienen ganancias, invierten. Y así otra vez, otra fábrica, más trabajo, más venden, más consumen, más ganan, más invierten, y así básicamente un círculo virtuoso. Y así el Perú se desarrolla solito, sin necesidad de depender de lo externo. Plan de desarrollo, nacional e independiente. El plan era interesante, pero fracasó. ¿Por qué fracasó? ¿Recuerdas al apóstol traidor? ¿Quién era? Judas, ¿y no? Ya pues. En este caso, habían 12 Judas. ¿Y esto qué significaba? La idea era que con las ganancias, ellos inviertan, eso decía en plan, y los apóstoles dijeron, no, no voy a invertir, todas las ganancias, no lo voy a invertir, lo voy a guardar en bancos extranjeros. ¿Por qué lo traicionaron? Si era la oportunidad perfecta para industrializar, para ganar más, ganar más dinero, generar más trabajo, todos iban a ganar todos. ¿Por qué traicionaron a García? Primero, lo siguiente. ¿Recuerdas a Sendero Luminoso? Ya pues, ellos estaban contra la empresa y la propiedad privada, y lo que ellos justamente dinamitaban eran empresas, eran fábricas. Así que los apóstoles tenían miedo de invertir. Además, por estos problemas sociales y políticos, senderismo, informalidad, pobreza, protestas, y los apóstoles recordaron que cuando un gobierno así, con todas estas cosas, caía, venía golpe de estado de los militares, siglo XX. ¿Recordaron? Cuando Velasco le quitó como el 15% de las acciones a las empresas y se los dio a los obreros. Y los apóstoles no querían eso, los empresarios no querían eso. Los apóstoles no tenían ninguna motivación para invertir. Venían los militares, encima está Sendero, no hay condiciones para invertir. Gracias por ayudarnos, Alan, pero bueno, te traicionamos. Ahora, la cantidad de oferta, ¿será alta o baja? ¿Baja sí o no? ¿Recuerdas que los empresarios o los apóstoles no querían invertir, no querían producir? La oferta se la baja. Y la demanda, uff, altísima pues. ¿Y qué significa eso? ¿Inflación? No es inflación. Recuerda que la inflación vino con los militares. ¿Hiperinflación? Tampoco. ¿Hiperinflación? Vino con Pelagunde. Esto es una mega hiperinflación. Así que cuando los precios subieron, y para evitar más protestas de la gente, Alan volvió a aumentar el salario, para que la gente pueda comprar esos productos que cada vez estaban más altos su precio. Vamos a equiparar el ingreso de la gente al precio elevado. Y como la oferta seguía poca y la demanda alta, pues los precios volvieron a subir. Y Alan volvió a subir los salarios. ¿Y de dónde sacaba dinero Alan? Si el dinero de las divisas se le había acabado. Pues lo sacó del RIN, las reservas internacionales netas, del Banco Central de Reservas. Ese dinero era para emergencias, así que Alan usó el RIN. Y se le acabó también el RIN. ¡Ay, ajá! A Alan no le quedó más que fabricar dinero. ¿El gobierno puede hacer eso? Claro, el BCR es el único que puede fabricar dinero. Pero en ese tiempo, no había producción. No había manera de producir más dinero si no había producción. Pero Alan seguía de terco queriendo aumentar los salarios. ¿Que no ves que los precios también están subiendo? ¡Ayúdame! Es por eso que Alan le dijo al BCR que fabrique más dinero para aumentar el salario a la gente mientras los precios siguieron subiendo. Le aumento el salario para que la gente pueda comprar el precio que cada vez estaba subiendo. Y no estoy de broma, de verdad esto pasó. De hecho se le apodo como la maquinita. Es por eso que actualmente el BCR es un organismo autónomo. Pero bueno, eso es el doctor García. Ahora es una super mega hiper inflación. Si no hay producción, hay desabastecimiento. Entonces, el estado va a tener que comprar productos de afuera y venderlos. El estado lo único que tenía que hacer era venderlos, básicamente, no le quedaba de otra. Y aquí viene la historia de las famosas colas, esas filas larguísimas que se hicieron en los almacenes del estado. Ahora Alan quería más dinero. ¿Dónde hay más dinero? Hay dinero en los bancos. En los bancos privados que eran justamente de los apóstoles. Ahora, como me han traicionado, ahora yo les voy a quitar su banco. La famosa estatización de la banca, 1987. ¿Y quiénes van a protestar contra eso? Los dueños de los bancos, los apóstoles que tienen su dinero guardado ahí. ¿Quién más tiene su dinero guardado ahí? La gente de clase media alta, ¿sí? Y estas protestas, ese clamor de la clase media va a ser escuchado por un ideólogo. Ideólogo famoso y también ganador del premio Nobel, Mario Vargas Llosa, literato e ideólogo liberal. Es por eso que él va a fundar el movimiento Libertad. Y a lo que se refería con Libertad era al libre mercado. Cuando Mario Vargas Llosa ponía su estrado y su micrófono en la plaza San Martín, muchos iban a verlo. Los empresarios dijeron, Mira, allí hay una persona cuyo mensaje la gente va a escuchar en masa. Allí está el nuevo candidato y allí están los votos. El nuevo candidato de los empresarios, Mario Vargas Llosa. Por eso las empresas van a terminar financiando el movimiento Libertad. Y justamente cuando termine el gobierno apresta, él va a ser quien postula la presidencia contra Alberto Fujimori. Y va a perder. ¿Por qué va a perder? Bueno, eso será un tema para otro video porque ya acabó este. Muchas gracias por escuchar y por haber llegado hasta aquí. Espero que hayáis entendido lo triste que fue el de gobierno. Espero que les haya gustado. Así que me despido, les deseo muy buenos días y nos vemos. Tal vez.